La policía investiga el asesinato del asambleísta alterno Cristian Nieto, conocido como Cristian Rescata, y su esposa Nicole Burgos, conocida como La Pipo, quienes fueron asesinados en Manta. Así lo confirmó el comandante de la subzona Maraví Favari Montalvo. Y según lo que manifiesta el doctor, se encuentra ya con el deceso, al igual que la esposa que fue trasladada al hospital Rodríguez Zambrano, que lamentablemente acaba de fallecer con una herida a la altura de la cabeza. La noticia circuló en redes sociales cuando un comunicador estaba ubicado en el sector de La Poza, en Manta, transmitiendo en una página digital el ingreso de las personas al circo. En ese momento se escucharon disparos. Incluso el comunicador resultó con una herida en una de sus extremidades superiores. Nieto, asambleísta alterno de la provincia de Los Ríos, habría acudido con su esposa a este circo, ya que serían parte de los organizadores de este show. Satisfechos los artistas, el público se va contento porque al final se toma fotografía gratis con los chicos. Esta fue la última entrevista que se le realizó antes de ser asesinado. En el lugar de los hechos se encontraron más de 12 indicios balísticos de un arma larga. La cuarta persona que resultó herida es parte del personal de seguridad. Él se encuentra hospitalizado y con resguardo policial. En primera instancia se puede manifestar que ingresaron por la parte de atrás del circo y realizaron las detonaciones. Testigos que no quisieron mostrar su rostro en cámara indicaron que vieron que de la parte interna salieron dos personas encapuchadas con arma de fuego y a pocos minutos se reportó un vehículo incinerado en el que se presume huyeron los sospechosos. Hasta el cierre de este reportaje, agentes de inteligencia realizaron operativos en diferentes sectores de Manta y revisaron cámaras del sector donde está ubicado el circo para identificar a los asesinos.